Música Hacer cine con acento andalú es posible. Desde ya, desde esta misma entrevista, veis que yo no intento castellanizarme y no es porque tenga ningún duelo, sino simplemente porque creo que no hay que ocultar nada porque no tenemos que tener ningún complejo. Las primeras grabaciones que hice a nivel medianamente profesional estamos hablando de los 14 años. Empiezas a grabar y a partir de ahí empiezas a montar, de montar empiezas a crear proyectos más grandes. ¿Qué ha pasado? En 2001, cuando creamos la productora ya como tal, rodamos un corto con guión y dirección de mi hermano que se llama El regalo de Isma, todo muy amateur. No sabíamos ni lo que era un directo de fotografía, un algo tan exagerado que puede ser, pues así era en ese momento. Lo mandamos a festivales porque las convocatorias están abiertas para cualquiera y empezó a recibir premios y selecciones. Con pico y pala, con muchísimo, muchísimo esfuerzo. Esto es por cabezonada, pero sin ningún miedo. Lo importante es que un proyecto creamos que verdaderamente tiene un recorrido y a partir de ahí luchar y luchar y luchar hasta conseguir decirnos de un modo o de otro o si se cierra una puerta a buscar otra y si no abrirla. De producir corto antes se vivía, había gente que vivía, hoy en día no. Es decir, antes había cualquier festival de corto que te daban dinero por ganar premios y muchos hasta por seleccionarte. Hoy en día los mejores son los que te dan dinero. Y poco, mucho, bastante poco, ha reducido todos los presupuestos. Hoy en día estamos hablando de que Hambre, que es el penúltimo corto que hemos hecho, ha estado en los festivales más importantes de España, como Irán del Campo, Aguilar de Campos, Gijón, Sevilla, Huelva, ahora va a estar en Sitges. Hace poco estuvo en Nodense, que es uno de los festivales más importantes a nivel internacional. De hecho, el que gana es preseleccionado para los Oscars y gracias a ese festival por estar seleccionados, somos candidatos a los Goya para esta edición de 2014. Yo digo una cosa siempre, o tienes tiempo o tienes dinero. Pero hay que tener mucha paciencia, planificarlo muy bien, ser muy insistente, porque es muy difícil mantener la edición tantos años. Por amor al arte, en parte, sí. Yo lo veo en mis hijos, por ejemplo, que yo se imagina que son uno de esos personajes que aparecen en las películas y para mí poder proporcionar esos sueños es muy gratificante. ¡Gracias!